Vamos ahora con el tercer y último foro. Más adelante tendremos una presentación adicional y por supuesto el cierre que estará a cargo del doctor Manuel Buitrago. Entonces, este foro lleva como nombre acciones efectivas para la transformación. ¿Qué está haciendo el sector de hidrocarburos y qué experiencias positivas puede tomar de otros sectores? En este espacio tenemos como invitados al doctor Marcel Leblou, embajador de Canadá en Colombia. El embajador Leblou ingresó al servicio diplomático canadiense después de haberse graduado en economía BSE, Universidad de Montreal, Universidad de Massachusetts, y también completado sus cursos de maestría en ciencias de la gestión de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal. El señor Leblou es también profesional certificado en comercio internacional. Nos acompañará también María Carolina Gelo, ella es socia McKinsey Colombia. La doctora Gelo es socia de la oficina de McKinsey en Bogotá, lidera la práctica de organización en Colombia y trabaja con clientes de toda América Latina, entre otros, de Argentina, Chile, Panamá y Perú. Bienvenidos a quienes se van conectando hasta ahora. Vendremos también a Silvia Escobar, ella es la presidente de Terpel. La doctora Escobar es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una destacada carrera en los sectores público y privado. Desde hace ocho años asumió la presidencia de la organización Terpel, compañía en la cual ha estado vinculada por más de quince años, ejerciendo desde distintos cargos gerenciales. Modera este conversatorio Mariana Bosa, directora de Brigade Urrutia, líder de petróleo y gas y minería. Mariana es directora del equipo de recursos naturales. Ha participado en grandes negociaciones relacionadas con actividades upstream, midstream y downstream del sector hidrocarburos, así como también en proyectos de infraestructura y financiamiento para el sector petrolero, minero y petroquímico. Con amplia experiencia asesorando inversionistas multinacionales en el sector de hidrocarburos, minería y petroquímica. Vale decir que ella también es cofundadora de Women in Mining Colombia y Mujeres Oil and Gas. Entonces, en tiempo a premia, nos vamos de una. Mariana tiene usted la palabra. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Principalmente dar las gracias a la Asociación Colombiana de Petróleos por esta oportunidad, por compartir este panel con mis excelentes panelistas. Muchísimas gracias a todas las Wonder Woman que están detrás de estas iniciativas, trabajando por el fomento de la equidad de género. Esta en nuestro panel se iba a estar la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Por motivos del movimiento de la agenda, que se ha dilatado un poco, no nos va a poder acompañar y queríamos dejárselo saber. Sin embargo, vamos a repasar unos puntos que son fundamentales de la increíble gestión que ha hecho la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en los temas de equidad de género y estamos esperando, mientras tanto, que ingrese nuestra otra panelista, Silvia Escobar. Para comenzar, quería comentarles, se suele pensar que esta situación de la equidad de género, de la situación social y económica de las mujeres se ha transformado en nuestro país y que casi todo se resuelve. Pero la verdad es que todavía queda mucho por hacer y esto lo hemos visto en el transcurso de esta mañana. La igualdad real de oportunidades es un reto que presenta grandes desafíos. Sin embargo, hay que apostarle a la equidad de género. ¿Y por qué? Es un tema que va más allá de los derechos humanos y, como ha resaltado el ministro Mesa, esto incrementa la capacidad de innovación de las compañías, la rentabilidad de las compañías y el retorno de las inversiones. Se han venido desarrollando dos importantes iniciativas desde el gobierno nacional para trabajar en la equidad de género y, por tanto, se han obtenido reconocimientos que son importantes destacar. Entre ellos, la OCDE este año señaló que Colombia es el país en América Latina y el Caribe con el mejor desempeño en su índice de instituciones sociales y género, ubicándola en el puesto 13 de 180 en los países evaluados. El Foro Económico Mundial también en diciembre del año pasado. Dentro de su ranking de medición anual de brechas de equidad de género, posicionó a Colombia entre 22 de 152 países. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional resaltó las diferentes iniciativas que han sido desarrolladas, entre ellas una liderada por la vicepresidenta de Colombia, la Coalición para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional. Bien. Bienvenida, Silvia. Qué bueno tenerte con nosotros. Voy a seguir para dar inicio a las preguntas. Básicamente, cerrando un poco las acciones que han sido tomadas por el gobierno, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad de las Mujeres, Pacto por los Recursos Minero Energéticos. Hola. Hola, Silvia. Pacto por los Recursos Minero Energéticos. No les oigo. ¿No nos escuchas? Vamos a tratar de que nuestro equipo te ayude a solucionar ese tema. El equipo de logística, déjanos saber cuándo nos escuches. Ya, 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 ya los estoy escuchando. Algo pasaba raro. Hola a todos. Marcel, María Camil, María Carolina, ¿cómo están? Bien. Siempre, Silvia, con esa energía fantástica que agrega a cualquier ambiente. Es un placer compartir panel con él. También. Es bueno. Silvia, les decía, adelantaba un poquito en las diferentes políticas que han sido desarrolladas por el gobierno, para darnos un poco de contexto a esta discusión. Les comentaba, además, que la vicepresidenta no nos puede acompañar, ¿ok? Por eso estamos resaltando un poco las políticas de equidad de género desarrolladas por el gobierno. Les decía, el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por los Recursos Minero Energéticos para el Crecimiento Sostenible, la Expansión de Oportunidades y, por supuesto, política de derechos humanos en el sector minero energético. Esto contribuyó a que se dictaran los lineamientos. Pero antes de los lineamientos que fueron dictados en el 5 de marzo del publicado, el 5 de marzo del 2020, se trazó la hoja de ruta, una hoja de ruta para formular esos lineamientos. Y esto sucedió en marzo del 2019. Así que llevamos un avance en estos temas, pero vamos a ver qué más se puede hacer. Y en este sentido, voy primero con el embajador. embajador Leblanc, siempre un placer poder coincidir con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar un poco de Canadá. Sabemos que Canadá tiene iniciativas súper interesantes en temas de equidad de género, particularmente desde Women in Mining, Mujeres Bolan Gas. Hemos trabajado mucho con la embajada, particularmente en la iniciativa del IFC, el famoso Gender Toolkit, súper importante para el sector minero energético. Pero conocemos además otras iniciativas como Human Rights Year Award, que son estas iniciativas regionales que reconocen y resaltan el trabajo de organizaciones en relación con temas de equidad de género. Además, usted ha señalado, frase que me encanta, que Canadá cree que las sociedades son más prósperas, pacíficas, seguras, cuando se respetan los derechos de las mujeres, cuando se escuchan sus voces, cuando sus prioridades se reflejan en los resultados de las políticas y cuando pueden ejercer su liderazgo en todos los niveles de la sociedad. Cuéntenos, embajador, por qué Canadá es un caso de éxito en la incorporación de la mujer en el mercado laboral y que puede Colombia aprender de esta experiencia. Bueno, gracias Mariana para la invitación. Mira, hay que tener cuidado, ¿eh? Canadá no es un paraíso, se ha hecho mucho sobre este tema, pero en relación con el sector que nos interesa hoy, oil and gas, voy a empezar con un dicho canadiense, bueno, francés, que dice, ¿cuánto se compara o se consuela? Cuando uno se compara, se consuela. Es decir que del lado canadiense en este sector tenemos el mismo desafío, tenemos una tasa de representación de inclusión muy baja. De hecho, yo le dije algo del Boston Consulting Group, mira, el sector petróleo es una industria global, es una industria que casi no tiene fronteras, pero que tiene los mismos desafíos en casi todos los países. Y este tema, el tema de inclusión es un desafío para este sector. Para volver al gobierno canadiense, mira, tenemos un gobierno feminista, así lo ha dicho el primer ministro, pero no tenemos políticas perspectivas para el sector privado. Creemos que eso pasa por temas de política familiar, de equitat salarial, de no discriminación, de política de recubrimiento para grupos designados. Les voy a contar una pequeña historia. Hace muy poco me pidieron de estar sobre un board, un comité de selección, para lo que van a ser nuestros próximos, próximos embajadores, embajadores. Cada comité estuvo compuesto de cuatro personas. Llega una regla que en cada comité hayan dos mujeres, dos hombres, que sean de horizonte diferentes, los demás, un perfil económico, comercial, área del lado de la cooperación, del lado cooperativo, porque tenemos la firme convicción que la diversidad lleva a la inclusión. Y al final, al final, mira, la tasa de selección, sin tener en cuenta, sin tener un sesgo, salimos con 55% de mujeres que fueron seleccionadas. Eso, cuando yo empecé mi carrera, hubiera sido imposible, porque el board de comité de selección era todo tipo, como yo, blanco, hombres de 50 años y piquen. Y en el internacional tenemos lo que se llama la FIPA. La FIPA es Feminist International Program Assistance. Es decir, que todo un programa de cooperación tiene un ángulo feminista. Tenemos que incluir este componente. Y cada ley en Canadá tiene lo que se llama, tiene que pasar por lo que se llama GBA Plus, Gender Based Analysis Plus, cada ley. Un ministro no va a poner una ley en el parlamento si no se llama GBA Plus. Y aquí, tal vez, un desafío para la sociedad colombiana de ver cómo se puede compartir la riqueza. Se ha hablado mucho del nuevo régimen de regalías. Y yo invito al gobierno colombiano a mirar la utilización de esta riqueza, especialmente en el territorio bajo este ángulo. Porque si bien hay desafío en el sector, este sector tiene que ser un motor de riqueza para toda la sociedad. Muchísimas gracias, embajadora. Ha compartido iniciativas bien interesantes. El tema de incorporar el GBA en la aprobación de las leyes creo que definitivamente es algo que podemos hacer aquí en Colombia. Y el tema del FIPA, para siempre tener un componente femenino en la toma de decisiones, me parece realmente importante. Me quedo con la frase del gobierno feminista, Canadá. Me encanta. Y con eso doy entrada. Muchísimas gracias. Luego seguimos con la segunda pregunta. Con ese gobierno feminista le doy entrada a nuestra siguiente panelista, Silvia. Silvia Escobar, una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia, según el Forbes, de su publicación reciente. Felicidades por el Zoom. Siempre es un placer poder conversar contigo. Representas realmente el estándar de empoderamiento y de liderazgo femenino, particularmente en este sector. Muchas gracias, Mariana. Muy generosa tú. Debería haber tantas mujeres en ese listado. Ahí vamos a llegar. Poco a poco se ampliará definitivamente. Vamos a hablar de liderazgo. En una entrevista, tú resaltaste que la visión del largo plazo, la persistencia en la lucha por la inclusión, la equidad y el compromiso ético como factores transversales como para un buen liderazgo. Con eso en mente, y con los muchísimos artículos que tú has trabajado en estos temas de liderazgo, ¿cuáles creerías tú que son las competencias de liderazgo femenino? ¿Qué hacen la diferencia en la toma de decisiones en una empresa? Además, ¿crees que esa visión estratégica de una empresa y el ambiente interno que se vive en una compañía cuando una mujer lidera es diferente? Gracias, Mariana. Creo que sin duda es diferente. Quiero empezar con lo que tú empezaste ahorita, tu pregunta, al embajador Le Bleu, es decirle que me encanta que diga que es un gobierno feminista, porque la mayoría de la gente cree que lo feminista es algo que está liderado por mujeres y no necesariamente. Hace poco leí un artículo de alguien que decía, feminista es una persona, hombre o mujer, que cree y lucha por los mismos derechos entre hombres y mujeres. Y entonces me encanta. Muchas gracias por esa frase, también me encanta. Y empiezo contestando tu pregunta con algo que le he aprendido a mi hija, es una potencial feminista, no, yo creo que es una feminista, pero ella lo que me ha enseñado en la vida, voy a hablar un poco del yin y el yang, y en este sector eso no se habla tanto, que es una cantidad de energías femeninas y masculinas, las femeninas que están asociadas a la luna, masculinas que están asociadas al sol, así que es un poco más fácil de manejarse de la luna. Y las de la luna son la reflexión, el cuidado, el menor, digamos, menor, agotación hacia el riesgo. Las masculinas o las del sol son las de la energía pura, las de la fuerza, las de no aversión al riesgo, la de la mayor actividad. Y estas no necesariamente están las masculinas en los hombres y las femeninas en las mujeres. Lo que pasa, y esto está asociado a lo que decía Mía y a lo que decían muchas mujeres, que además quiero agradecerles por haber estado en este espacio que aprendí mucho, están asociados a una historia, a unos paradigmas, a que si un hombre es cuidadoso y es dulce, no es cuidador, entonces no es suficientemente hombre, viene de unos paradigmas de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de hace muchísimo tiempo, donde se asocia a la mujer con solamente esas cualidades femeninas y a los hombres únicos, con esas características masculinas, lo que es muy duro para hombres y para mujeres. Entonces, en ese mundo, los hombres no les dejan ser lo que se considera débil en su mundo, porque de nuevo una de las frases que me encanta es que a los hombres les enseñan a ser valientes, y a las mujeres nos enseñan a ser perfectas, es decir, cuidar el detalle, el procedimiento, que no estemos ayudadas, que no nos barremos, y a los hombres sí, el no poder cada uno de nosotros sacar ese yin y ese yang que tenemos los dos, es lo que hace que actualmente, y aquí voy a tu pregunta directamente, si haya una diferencia muy grande, no porque genéticamente haya esas diferencias, sino porque culturalmente, históricamente, es en el momento que nos han puesto. Entonces, las mujeres venimos con esas cualidades que en este momento de la historia específica son muy importantes, es muy importante cuidar a la gente, es muy importante cuidar el detalle, es muy importante salirse de la caja en muchos pensamientos innovadores, oír a todo el mundo, ser más incluyente, darse cuenta muchas veces del daño que hacemos con las palabras, cuidar más el riesgo, por ejemplo, porque somos cuidadoras, porque hemos venido siendo cuidadoras en la historia. Entonces, una compañía liderada por las mujeres, yo sí creo que cuando uno las entra a medir, y como hay tantas mediciones que hace, por ejemplo, Mía ahora, desde a cuáles, uno ve compañías con mejor clima, el mejor clima hace que la gente sea más productiva, la mayor productividad hace que uno se concentre, no solo en lo que hace la compañía adentro, sino en su impacto hacia afuera, eso es algo que se ve mucho más en compañías que están lideradas por mujeres hoy en día, y de nuevo, no, porque yo estoy diciendo que los hombres no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, lo que pasa es que en este momento se ejercen más esas características femeninas que ayudan en este momento a las empresas a surgir desde otros roles diferentes al de únicamente el financiero. Esa es la gran diferencia, y yo creo que en este momento esas empresas son las que más surgen. Cuando hablaba Ana María ahorita también de los indicios de las mujeres con mayor productividad, quiere decir que esas son empresas que la gente está viendo más, que la gente está valorando más, la fidelidad es mayor en esas empresas, hay más compra en esas empresas. Entonces, el actuar de esa forma hace que las empresas sean más productivas y definitivamente sean diferentes a aquellas que están lideradas bajo características únicamente masculinas. Interesante esa análisis, además me encantó que hayas comenzado con esta detrida del yin y el yang, un poco para ilustrar. Esto hace que esta conversación se centre no netamente en un tema feminista, cerrado, sino un poco para ilustrar las diferentes características y que sí se puede lograr. Creo que un ejemplo claro es lo que ha pasado en Terpel. Más adelante me vas a cortar un poquito más al respecto de estas conversaciones que hemos tenido. Pero yo voy a seguir con este tema, las diferentes características y los beneficios que trae el liderazgo femenino dentro de una industria, dentro de una corporación, para preguntarle a María Carolina. María Carolina, McKinsey ha sido pionera en la investigación sobre los beneficios de la diversidad en el lugar de trabajo y en resaltar esa fuerte relación que existe entre la diversidad, la salud organizacional y el desempeño financiero de las empresas, que es importante. Estos estudios generalmente cada año arrojan interesantes conclusiones sobre esa interrelación de los diferentes factores asociados con la equidad de género y liderazgo femenino. ¿Cuáles son esos indicadores principales que se evidencian en el estudio en cuanto al beneficio de la diversidad y la equidad de género de las empresas? Claro que sí. Como dices, McKinsey viene explorando este tema desde hace mucho tiempo. O sea, desde el 2007 se han hecho múltiples estudios y publicaciones. Y recientemente lanzamos la primera edición de Diversity Matters para Latinoamérica. Tratamos de hacerlo con la mayor cobertura posible. Nos enfocamos en cerca de 7 países, casi 700 empresas. Adicionalmente, complementamos con una encuesta a cerca de 1,300 compañías, casi 4,000 personas y toda una serie de entrevistas. Y como dices, esos beneficios que veíamos, los vemos consistentes en Latinoamérica y básicamente concentrados alrededor de cuatro elementos. Por un lado, mejores prácticas de negocio, que esto se traduce tanto en mayor autonomía y libertad que sienten las personas en su identidad y en la forma de trabajar. Por darles algunos ejemplos, el 76% de las personas en compañías que se perciben como diversas sienten que pueden ser ellas. Mientras que cuando no es el caso, es solamente el 36%, casi la mitad. Y por su parte, digamos que las personas no se sienten extrañas en el 26% de las compañías no diversas, mientras que en las compañías donde se promueve la diversidad, esto se reduce casi a la mitad. Esto indudablemente lleva a que exista mayor innovación, mayor colaboración. Y la verdad, este fue un dato que me llamó muchísimo la atención, porque las personas, digamos, en una compañía que se percibe como diversa, llegan a ser 152% más propensas a proponer nuevas ideas. Entonces, yo creo que aquí hay un caso importante en este punto. Vemos también, digamos, un segundo elemento alrededor de la efectividad del liderazgo. Y en estos comportamientos de los líderes donde hay una, digamos, que mayor promoción del trabajo en equipo, un diálogo mucho más abierto, una invitación abierta hacia la innovación, que creo que esto conversa mucho con el punto anterior que les mencionaba, y una influencia directa sobre los, digamos, los valores. Casi que consistentemente la percepción es un 70% más positiva en estos comportamientos o en estas tendencias de liderazgo en las empresas que se perciben como diversas, frente a las que no. Digamos, aquí simplemente también quisiera hacer una salvedad, porque lo que nos llamó mucho la atención durante el estudio es la percepción sobre el compromiso de las empresas con la diversidad, ¿cierto? Más que la diversidad como tal. Lo que quiere decir que si las empresas se empiezan a embarcar conscientemente en este viaje y de verdad poner todo el compromiso para ser cada vez más diversas e inclusivas y los empleados empiezan a sentir que este compromiso es genuino, los indicadores empiezan a, digamos, a tener frutos, ¿vale? Un tercer elemento alrededor de la felicidad y la motivación de las personas que lleva a lo que nosotros llamamos salud organizacional, que es en el fondo la capacidad que tienen las empresas de alinearse, de ejecutar y de renovar mucho más. Y, pues, digamos, el 63% de las personas se sienten mucho más felices en empresas que se perciben como diversas, casi el doble de las que no. Y, digamos, dan una intención de querer permanecer y crecer en el tiempo mucho más. Por ejemplo, con la intención de permanecer más de tres años, hay 19 puntos adicionales en las empresas que son diversas versus las que no. O sea, estamos hablando de un 72% versus un 53%. Y, finalmente, el tema del mejor desempeño financiero. Creo que eso es algo que también se ha hablado muchísimo y muy consistente con las cifras que habíamos visto. Hay cerca de 26 puntos más de probabilidad de que las empresas alcancen un desempeño financiero superior frente a las que no están comprometidas con la universidad. Y creo que eso es muy potente con un caso de negocio muy claro. Yo te diría, esos son los cuatro beneficios más importantes que identificamos durante el estudio. Muchas gracias, María Carolina, por compartir esa importante información. Yo creo que cada uno de los puntos que tocaste son bien relevantes. Y esto nos lleva nuevamente a decir que este tema hay que conversarlo. Hay que conversarlo, pero además hay que tener acciones específicas para llevarlo a cabo. Porque está claro, 26 puntos. En relación al desempeño financiero, que se puede incrementar por el tema de equidad de género, creo que es un número bastante considerable y que llevaría a aquellas personas que no creen en estos temas a implementar algunas acciones de equidad. Pero, además, yo creo que uno de los puntos que nombraste, que fue el sentido de pertenencia de estos empleados, hace definitivamente que la empresa sea más eficiente y que a la larga, por supuesto, que el sentido de pertenencia los lleva a querer quedarse, a querer estar, a un sentido de colaboración. Me parece que es una información súper valiosa para tener en mano y para seguir andando en ello. Ya volveremos allí. Voy a dar nuestra segunda vuelta de comentarios y preguntas. Y vuelvo con el embajador Lebló. Bueno, embajador, el sector canadiense es muy fuerte en la industria mineroenergética y sabemos que tienen programas sociales, las operadoras canadienses tienen unos programas sociales muy interesantes que buscan mejorar la equidad de género en aquellas zonas donde operan. ¿Usted nos podría compartir algunas de esas experiencias? Nosotros creemos definitivamente que uno prende el ejemplo. Sí, claro. Mira, voy a poner las cosas en un contexto un poco diferente. Estamos en Canadá, un país donde hay una tasa de desempleo muy baja. Cada empresa tiene que casi duchar en unos casos para conseguir mano de obra calificada. Y este tema de inclusión y de diversidad es un elemento central en esta estrategia para atraer a esta gente. Y para que esta gente se quede con la empresa. Y eso es muy distinto. Porque a mí, yo escucho mucho acá a la gente diciendo mi, bueno, mira, son 20% de desempleo. Si tenés un trabajo, te quedas ahí. En Canadá es un mundo de coaching. Si la gente no está bien, se va. Y este tema de percepción de inclusión es muy importante. Que además somos una sociedad muy diversa. Si uno va a Toronto, en Canadá, la mitad, 50% de la gente no nació en Canadá. Es mucho. Así que hay de todo. Y ahí el tema de inclusión para nosotros va mucho más allá. El tema de inclusión de mujeres. Hablamos de inclusión de población indígena, de migrantes, de gente de pueblo. Así que el panorama es muy distinto. Y la competencia para atraer a esta gente lleva a las empresas a una conducta donde el ranking de percepción es un buen lugar para trabajar. Eso es un lugar donde se puede conciliar la vida familiar con la vida profesional. Se habló mucho de este tema. Les voy a decir, en Canadá, bueno, hay unos bufetes de abogados en Canadá hasta las 11. Pero en casi todos los sectores, la gente se va a casa a las 5 horas, a las 5 horas, a las 5 horas. Terminan hace 8 horas y punto. Solo el horario de trabajo es muy distinto. ¿Qué se puede hacer de forma más concreta? Se espera que las empresas grandes, casi todo, te den un gender equity plan. Un programa de equidad de género, pero que no es algo secundario. Es al nivel del board. Es al nivel superior y eso debe ser integrado en los valores de los líderes de la empresa. Y este plan va más allá que el tema de recursos humanos de la empresa. Acá no se habla mucho de, por ejemplo, tenemos programas de diversity supply program. Es decir, las empresas grandes que buscan que sus programas de compras tengan acceso en sus comunidades o que llegan a empresas que son de manejadas por, no sé, afrocanadiense o por una mujer indígena. Es decir, de apalancar su cadena de suministro para tener un impacto afuera de la empresa. Un área donde el sector oil and gas puede hacer más, se trata de hacer eso en Canadá, es todo el tema de relación con la comunidad. No se ha hablado mucho de este tema hoy, pero eso es muy importante. Y si uno mira esta relación con la comunidad, a mí, yo puedo decir que lo que he visto en estas mesas de consultación, hay muy poca representación femenina. Y yo creo que hay una reflexión muy importante para pagar las empresas y yo creo que puede ser un enfoque muy concreto en donde trabajar. Yo voy a hablar solo, la última cosa es la sociedad civil. Se ha hablado mucho de, he escuchado muy bien Mariana, de woman in mining, este tema. Me gusta mucho el lema de la asociación canadiense, que es el TREPNE, que es Elevate, Empower, Energize y para dar ejemplo, modelos a las empresas. El último punto, lo que ya se hace es facilitar el acceso a los institutos técnicos, STEM, Science, Technology, Engineering, Math, donde, si bien en Canadá como en Colombia, creo que es la representante de la BID que decía que las mujeres son más educadas, sí, ¿verdad? Pero el único lugar, el último lugar donde quedan más hombres es la Facultad de Engineering de Minería, y ahí hay trabajo, y segundo, o sea, para muchas de la adversidad, pero lo que llaman en Canadá, llamamos TRAIN, ¿ok? El trabajo más técnico, ahí todavía el difícil de mujeres es mucho más importante, y yo creo que ahí hay un puesto de trabajo muy competitivo, muy bien enumerado, así que no voy a hablar más, solo que decir que cuando el proyecto de Cantina en Toronto en Muritica era bajo manejo canadiense, se hizo un esfuerzo bastante importante para integrar a mujeres y trabajar a mano en mano con el CETA para justamente tener una mano de obra donde había una inclusión muy fuerte de mujer. Muchísimas gracias, embajador, por esa, por compartir esas experiencias, definitivamente, el rol de las mujeres es fundamental, y ahí sentía mucho, mucho que entrar para dinar, particularmente ahorita el 21 de septiembre viene el Día Internacional de la Paz, y el rol de la mujer con la paz tiene mucho significado, y en eso Canadá ha hecho bastante con Colombia. Nos quedan pocos minutos, nos están avisando, pero yo tengo dos preguntas adicionales y una para cerrar, pero no quiero perderme con Silvia, particularmente, Silvia, tú estuviste en esta charla y has visto que la participación de las mujeres es entre el 24 y el 27%, los números que señaló en este reporte que nos presenta Alexandra. Entonces, pero también vimos que es mayor la participación en el downstream que en el upstream, ¿qué nos puede comentar como mujer líder, una empresa del sector downstream en este sentido? Gracias, Mariana. Esto tiene todo que ver con los paradigmas, tiene todo que ver con la oferta y la demanda de las mujeres en el sector laboral, en este sector en particular, ¿y por qué? Porque en el upstream, lo que se tiene en general son esas actividades que la gente considera masculinas, es lo técnico, es la ingeniería, yo no sé si tú sabes, pero con todas las mujeres que hay en las ingenierías, siempre, el número de mujeres es menor, hemos conseguido que se suma cerca del 30%, pero eso es muy poco. Entonces, esas actividades que se dan en el upstream son mucho más sujetas a todos esos paradigmas que existen de que las mujeres no podemos trabajar en temas de carreras STEM. Bien, mientras que en el downstream, el downstream tiene una cadena de abastecimiento que es mucho más amplia, que va desde las plantas de abastecimiento, que son ese paradigma de lo técnico y los tanques y los lubricantes y las fábricas donde se supone que no hay cabida para la mujer, lo cual no es cierto, pero llega al final hasta el retail, es decir, nosotros terminamos atendiendo público. En el retail es donde más mujeres hay en el segmento laboral, entonces obviamente vamos a encontrar que hay más mujeres en el downstream que en el upstream, pero aquí el tema es, hay que abordar este tema de las mujeres en este sector, donde uno lo puede ver tan claramente, y en todos los sectores, y tiene que abordarlo desde la oferta y desde la demanda. ¿Y cómo hace eso? Desde la oferta tenemos que hacer que haya mucho más mujeres que se sientan empoderadas para estudiar carreras STEM, y desde la demanda tenemos que hacer que las compañías del upstream, del downstream y fuera del sector empiecen a cambiar los procedimientos y empiecen a cambiar los paradigmas alrededor de que las mujeres no podemos hacer esa clase de trabajos. Entonces, al lograr eso, vamos a lograr que no importa que sea el downstream o el upstream, porque vamos a llegar a un mundo donde las mujeres y los hombres tenemos igualdad de opciones de trabajar en cualquier compañía, en cualquier sector. Eso sería lo que yo pienso, Mariana. Contamos contigo para que lleguemos a ese mundo, y todos apostamos por lo mismo, para que lleguemos a ese mundo de igualdad. Para Carolina, quiero ir contigo porque siempre en el transcurso de esta mañana hemos dicho que faltan números, faltan datos, y McKinsey por supuesto tiene muchísima experiencia en estos temas de recolectar datos para enriquecer esta discusión de equidad de género. ¿Cómo podemos ponernos aquí en la recolección de datos para abordar la cuestión de equidad de género en Colombia y en la industria de hidrocarburos? ¿Cómo podemos empezar a llenarla de datos y quitar esos adjetivos, dejar la mera intuición, como decía Carolina Rojas, y tener indicadores específicos para el sector? Mira, dos ideas que yo pienso pueden funcionar de acuerdo con lo que hemos visto en otros países. Por un lado, formalizar a través de la regulación o las agencias gubernamentales la necesidad de que las empresas, digamos, reporten consistentemente cifras alrededor de su planta, su evolución, datos en promociones, que al final permitan ir construyendo ese repositorio de datos y que seguramente se pueden complementar también con encuestas de percepción, que como les decía hace un rato, también es bien importante por ese lado de la inclusión. Y lo otro que hemos visto que funciona muy bien es a través de entidades no gubernamentales que a veces se han creado para este propósito financiadas tanto por la academia como por los empresarios. En Estados Unidos está el caso de Just Capital, en donde ellos justamente con esta visión independiente y con los grants o las donaciones, o digamos que los mismos ingresos que pueden generar por la data que producen se financian para dar después una perspectiva mucho más independiente en términos de cómo está el tema de la equidad de género. Entonces yo creo que son dos vías que se pueden explorar, pero que si realmente no existen estos mecanismos formales en sitio que te garanticen que la data hay que entregarla para luego procesarla, es difícil avanzar. Tomamos consejos. Vamos a ver si logramos implementarlo para tener números y para hablar con bases. Quiero terminar este panel haciéndole una pregunta a los tres panelistas, el embajador de blog, María Carolina y Silvia. ¿Cómo podemos hacer para superar la equidad de género como una conversación políticamente correcta y pasar a lo sustancial, a la acción? Brevemente antes que nos saquen. Yo, dos cosas. Yo tenía un profesor que decía lo que no se puede medir no existe. Necesitamos indicadores, tenemos que medir, tenemos que cumplir. Y segundo, si el feminismo es una lucha o un trabajo para eliminar las brechas salariales, las brechas de discriminación entre hombres y mujeres, entonces soy feminista. Bravo por eso. Silvia. Mariana, de acuerdo con el embajador de blog, definitivamente soy una convencida de que las cosas que hace María Carolina son básicas, que es medir. Tenemos que medir para poder mostrar que esto no es un tema de sentimiento ni de justicia, sino de equidad y de productividad. Pero creo que hay que agregarle a lo que dijo el embajador el tema de comunicación. Tenemos que hablar de esto. Estos foros son súper importantes para que tanto hombres como mujeres nos demos cuentas. Y como decía Marcela, empezar a no reírnos de los chistes feministas, empezar a identificar todas esas cosas que traemos aquí y que no nos damos cuenta. Muchísimas gracias, María Carolina. Vale, para cerrar y complementar yo te diría cuatro acciones muy rápidas. Uno, esto no se hace porque es, digamos, que lo correcto o porque somos feministas. Realmente es porque hay un caso de negocio claro, probado y que con esa medición se puede demostrar. Dos, necesitamos un compromiso total del liderazgo en las organizaciones. O sea, si en el fondo el CEO y el equipo directivo y de ahí para abajo todos los líderes no le creen a este tema, pues podemos ponernos metas, podemos medir, pero en el fondo no se va a traducir en nada concreto. Un tercer punto alrededor de no hay una receta única, cada compañía y cada situación es especial y hay que ver cómo darle vuelta a la conversación. Y finalmente, yo creo que aquí hay mucho de cambio cultural alrededor de todo esto. Todos hemos crecido con muchos sesgos inconscientes. Yo creo que las mismas mujeres muchas veces y lo importante es hacer esos sesgos inconscientes conscientes para que justamente alrededor de eso podamos cambiar los comportamientos y que al final no sea solo un tema de diversidad en donde invitamos a las personas a la fiesta, sino al final un tema de inclusión en donde verdaderamente la estamos invitando a bailar. Entonces, eso diría yo. Con estos mensajes de los panelistas y agradeciendo nuevamente a todos los asistentes que nos han acompañado hasta ahora a la ACP por esta invitación, nos despedimos y cerramos este panel. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Gracias.